Cómo me gusta que una ciudad respire el ambiente de las grandes ocasiones. Y cómo me gusta ver a Mario. Fíjense qué cara, confiado, preparado, listo para la batalla. Vamos a ver la salida. Buena salida de Mario. Se ha metido bien por el interior. Cuidado porque hay mucho tráfico y casi se tocan. Vamos a ver. Huye de la zona sucia. No tiene rival. Lleva un fin de semana casi perfecto y lo puede culminar por todo lo alto comiendo en casa de su madre. Ahí está Mario. Es Magic Mario. ¡Gracias!